Hola, buenas. Mi nombre es Alberto Martínez, soy de Málaga y soy beneficiario del Plan de Garantía Jumni. Me presento al puesto de técnico audiovisual. Desde hace ya muchos años he tenido una gran fascinación por todo lo que viene siendo el sector audiovisual, en todas sus facetas. Cines, series, videojuegos... De ahí que incluso mi propia formación sea tan multidisciplinar. Sé hacer un poquito de todo, tanto fotografía, técnico de cámara, postproducción, iluminación y ya como última novedad, modelado en 3D. Soy una persona muy seria en el trabajo, muy persistente, pero también sé trabajar en equipo. Mi experiencia laboral es tan multidisciplinar como mi experiencia académica. De ahí que puedo empezar hablando de mi experiencia en School Training como ayudante de realización, donde después de hacer las prácticas, seguir colaborando con ellos en el festival de magia de Ha-He-Hi-Ho-Hu como técnico de cámara. También estuve durante dos años como analista, reportero y redactor en la página web nintenderos.com. También estuve en un par de empresas de videojuegos, en una como artista gráfico y en otra como un ayudante de producción. Finalmente también he estado en periodos de tiempo más breves como fotógrafo, tanto en boda, bautiza y comuniones en un restaurante, así como en otros eventos. Por lo demás eso sería todo. Espero una respuesta y muchas gracias por vuestra atención. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!